El 78% de los profesores de primaria y secundaria asegura que la digitalización en las aulas españolas crecerá en los próximos tres años. El 60% cree que es importante que los alumnos utilicen más las tecnologías digitales. Estas son algunas de las conclusiones de una encuesta realizada por Epson que revela, además, que más de la mitad de los profesores considera que no está suficientemente formado en esta materia. Para ayudar a los centros de primaria y secundaria en sus procesos de digitalización, Epson ha relanzado la iniciativa Edu2030. La iniciativa Edu2030 consiste en una plataforma a través de la cual pretendemos dar recursos suficientes a las escuelas en todo el ámbito educativo para incluir dentro de su plan pedagógico cómo la tecnología puede reforzar los objetivos de desarrollo sostenible, mayor conocimiento entre el alumnado y también el trabajo por proyectos. La encuesta elaborada por Epson pone de manifiesto que siete de cada diez profesores tienen en cuenta la reducción de las emisiones de CO2 y la eficiencia energética a la hora de digitalizar sus aulas. Sin embargo, el 63% advierte de la falta de educación en sostenibilidad en las escuelas. Con el objetivo de fomentar la sostenibilidad en estos procesos, Epson también ofrece formación y recursos para que los centros educativos realicen su transformación digital de forma responsable y sostenible. Este proyecto nos ha ayudado sobre todo a validar aquellas actuaciones que ya teníamos planteadas llevar a cabo. Es decir, los centros educativos normalmente nos basamos en objetivos que son anuales, en nuestro caso además cada cuatro años hacemos una revisión de todas aquellas estrategias y una de ellas era la estrategia digital. Entonces, este proyecto nos ha permitido validar algunas de las actuaciones y poder reconducir otras que no teníamos en este sentido propuestas. La iniciativa Edu 2030 incluye materiales didácticos adaptados a todos los niveles, así como charlas de expertos y actividades que educan en la sostenibilidad. Además, Epson ofrece auditorías personalizadas para ayudar a los centros a planificar su transición tecnológica de una manera eficiente y sostenible. Con este conjunto de acciones, la compañía pretende democratizar las aulas y mejorar la experiencia didáctica de los alumnos.